Me dicen que te casas esta noche, te deseo felicitar Pero antes de que al fin llegue la noche, te he venido a rogar Cuando bese mi rival tu linda boca, tan fresca y primorosa Por favor piensa en mí Cuando acaricie tu cuerpo color rosa No te olvides preciosa, no te olvides de mí Cuando en éxtasis de amor cierres los ojos Habrá sido de otro y habrá sido de mí Porque esa noche tengo el presentimiento De que mi pensamiento dormirá junto a ti No te olvides de mí Cuando en éxtasis de amor cierres los ojos Habrá sido de otro y habrá sido de mí Porque esa noche tengo el presentimiento De que mi pensamiento dormirá junto a ti Yo tengo una novia que la quiero mucho Siempre la encontraba a la orilla del mar Pero una tarde yo estaba pegando Se me hizo muy tarde para ir a pasear Entonces fue que me dijo un amigo Tu novia te engaña a la orilla del mar Y desde entonces no quiero más novia No quiero más novia a la orilla del mar Yo tengo una novia que la quiero mucho Siempre la orilla del mar Siempre la encontraba a la orilla del mar Pero una tarde yo estaba pegando Yo no quiero nada Yo no quiero más novia ni luna ni cita Yo no quiero nada Que yo no quiero a mi novia Y yo no quiero a la luna Si no quiero a la orilla del mar Y yo no quiero a la orilla del mar My Snap Ya no quiero a la orilla del mar Gracias por ver el video. Que yo no quiero a mi novia, que yo no quiero a la luna, que yo no quiero masita, mi novia me engaña, mi novia ni luna yo quiero, que yo no quiero a mi novia, y desde entonces no quiero mas novia, no quiero masita a la orilla del mar. No importas tu, y tu, y tu, y solamente tu, y tu, y tu, no importas tu, y tu, y tu, y nadie mas que tu. No importas tu, y tu, y tu, y solamente tu, y tu, y tu, no importas tu, y tu, y tu, y nadie mas que tu. Que mi amor es muy puro y sincero, que te quiero como nadie te querra, que vivo tan solo en este mundo, en este mundo tan lleno de dolor, que vivo tan solo porque tengo, porque tengo el consuelo de tu amor. Así, 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 así son, así, 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 así son los quereres, así, cuanto uno mas quiere mas lo hacen sus quereres. ¡Ole! Ojalá y te quejo huérfana, pa' convertirme en tu pare y tu mare. ¡Ole! Así son, así, 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 así son los quereres, así, yo soy quien te quiere y dudas de mi. ¡Ole! Así son, así, 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 así son los quereres, así, así, así son los quereres, así, cuanto uno mas quiere mas lo hacen sus quereres. Así son los quereres, así. Siempre que te pregunto que cuando, como y donde, tu siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Así pasan los días, y yo, desesperando, y tu, tu contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que mas tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Así pasan los días, y yo, desesperando, y tu, tu contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuando, como y donde, tu siempre me respondes. Quizás, 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 quizás. Así pasan los días, y yo, desesperando, y tu, tu contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás De estampo, quizás, quizás, quizás Si por casualidad duermes y sueñas que te acaricia la brisa y sientes que el rocío mañanero besa tiernamente tu mejilla y el aroma del café te hace cosquilla Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Si por casualidad duermes y sueñas que te enamoran las olas y que hay un cielo azul en conjura con la luna para hacerte prisionero No lo digo porque es la tierra que quiero Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puertorriqueño Y que mi pensamiento no importa donde voy Se fuga así a la islita no importa donde voy A la tierra bendita mi pensamiento vuela Si por casualidad duermo y notas que una lágrima me brota Seguramente es que yo sueño Yo que camino por las calles de mi pueblo Y en el ventorrillo aquel de mil recuerdos Reviví bien ayer quizás llorando Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puertorriqueño Y que mi pensamiento no importa donde voy Se fuga así a la islita no importa donde voy A la tierra bendita mi pensamiento vuela Si por casualidad duermo y notas que una lágrima me brota Seguramente es que yo sueño que camino por las calles de mi pueblo Y en el ventorrillo aquel de mil recuerdos Reviví bien ayer quizás llorando Llorando, llorando Nadie sabe lo que sufre un borincano Cuando se siente despreciado por los suyos Cuando en la islita mejor le dan la mano A quien no tiene ni su sangre ni el orgullo De ser boricua de llevar alta la frente Y por la patria llegar hasta la muerte Un sacerdote dijo Mi iglesia duerme Y yo digo que quien duerme es Puerto Rico Camine como un hombre Y siéntase orgulloso de su nombre Despierte borincano Y respete primero a sus hermanos Camine como un hombre Y siéntase orgulloso de su nombre Despierte borincano Y respete primero a sus hermanos Nadie sabe lo que sufre un borincano Cuando se siente despreciado por los suyos Cuando en la islita mejor le dan la mano A quien no tiene ni su sangre ni el orgullo De ser boricua de llevar alta la frente Y por la patria llegar hasta la muerte Un sacerdote dijo Mi iglesia duerme Y yo digo que quien duerme es Puerto Rico Camine como un hombre Y siéntase orgulloso de su nombre Despierte borincano Y respete primero a sus hermanos Camine como un hombre Y siéntase orgulloso de su nombre Despierte borincano Y respete primero a sus hermanos Despierte borincano Despierte borincano Despierte borincano Despierte De la montaña venimos para invitarlo a comer Un lechoncito en su vara Y ronquito lo a beber De la montaña venimos para invitarlo a comer Un lechoncito en su vara Y ronquito lo a beber Ay doña María Ay compa y José Ábrame la puerta Que lo quiero ver Ay doña María Ay compa y José Ábrame la puerta Que lo quiero ver Ábrame comay Que ya son las tres Y yo no he probado Cosa de café Ábrame comay Que ya son las tres Y yo no he probado Cosa de café De la montaña venimos para invitarlo a comer Un lechoncito en su vara Y ronquito lo a beber De la montaña venimos para invitarlo a comer Un lechoncito en su vara Y ronquito lo a beber Sin arroz con dulces, pasteles y ron Esta navidad no la paso yo Sin arroz con dulces, pasteles y ron Esta navidad no la paso yo No me traigan nada Que no quiera yo Y en la navidad Tráiganme un lechon No me traigan nada Que no quiera yo Y en la navidad Tráiganme un lechon Hermoso mujer A ti te traemos Bellísimas flores De jardín rica y yo Hermoso mujer A ti te traemos Bellísimas flores Del jardín rica y yo De la montaña venimos para invitarlo a comer Un lechoncito en su vara Y ronquito lo a beber De la montaña venimos para invitarlo a comer Un lechoncito en su vara Y ronquito lo a beber Y ronquito lo a beber Música Goza mi negra el dengue con dengue Y yo que lo apago y tú que lo enciendes Si no lo sabes pronto lo aprendes Pa' que te vuelvas negra un merengue Ven oye mira prueba mi dengue Goza mi negra el dengue con dengue Señores todo el que quiera puede venir a gozar Esta rumbita del dengue que buena es pa' guarachar Goza mulatona el dengue con dengue Pa' que te vuelvas negra un merengue Y yo que lo apago y tú que lo enciendes Dengue, 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 dengue Dengue, 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 Pa' que te vuelvas negra un merengue Goza mi negra el dengue con dengue Y yo que lo apago y tú que lo enciendes Ven oye mira prueba mi dengue Si no lo sabes pronto lo aprendes Dengue, 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 dengue Dengue, 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 dengue Goza negrona el dengue con dengue Y yo que lo apago y tú que lo enciendes Ven oye mira prueba mi dengue Ay le lola, ay le lola, ay le lola Ya volví de nuevo a tu lado No vuelvo más a dejarte solita Pobre tan sola sin un amor que te cuide Y como yo soy tan celoso Si no es bajo mi cuidado Como yo soy tan celoso No quiero a nadie a tu lado Ya no voy a echar más de menos Los besos que tú me dabas Ay le lola, ay le lola, ay le lola, ay le lola, ay le lola Ni aquellas lindas mañanas De mi tierra borincana Que tanto añero Ya no olví de nuevo a tu lado No vuelvo más a dejarte solita Pobre tan sola sin un amor que te cuide Vuelvo de nuevo a sentir El arrullo sensual de la palma real Y el canto del sorosal No volveré a abandonar A mi jibarabuena A la borincana que ha sido leal Ya volví de nuevo a tu lado No vuelvo más a dejarte solita Pobre tan sola sin un amor que te cuide Ya volví de nuevo a tu lado No vuelvo más a dejarte solita Pobre tan sola sin un amor que te cuide Como yo soy tan celoso Si no es bajo mi cuidado Como yo soy tan celoso No quiero a nadie a tu lado Ay le lola, ay le lola, ay le lola Ay le lola, ay le lola, ay le lola Que ya no me hace falta que me quiera Yo vivo muy contento sin tu amor Que ya no me hace falta que me quiera Yo vivo muy contento sin tu amor Esos tiempos se acabaron En que te lloraba yo Ahora busca otro que llore Porque yo no, no, no Que ya no me hace falta que me quiera Yo vivo muy contento sin tu amor Que ya no me hace falta que me quiera Yo vivo muy contento sin tu amor Te di un carro y una casa Te di todito mi amor Tú en cambio me traicionaste Partiéndome el corazón Si quieres tener dos novios Búscate otra solución Yo voy solo en la jugada Con otro no, no, no Que ya no me hace falta que me quiera Yo vivo muy contento sin tu amor Que ya no me hace falta que me quiera Yo vivo muy contento sin tu amor Que ya no me hace falta que me quiera Yo vivo muy contento sin tu amor Que ya no me hace falta que me quiera Yo vivo muy contento sin tu amor Esos tiempos se acabaron En que te lloraba yo Ahora busca otro que llore Porque yo no, no, no Que ya no me hace falta que me quiera Yo vivo muy contento sin tu amor Que ya no me hace falta que me quiera Yo vivo muy contento sin tu amor Ahora sí que estoy contento sin tu amor Ahora sí que estoy contento ya se acabó el vacilo Pues ya no me importa nada que tú me quieras como Recuerda las serenatas que te cante con amor Ahora busca otro que cante Porque yo no, no, no Que ya no me hace falta que me quiera Yo vivo muy contento sin tu amor Que ya no me hace falta que me quiera Yo vivo muy contento sin tu amor Te di una cita No me quisiste besar No me quisiste besar Que tarde aquella Nunca la podré olvidar Tu pensamiento Nunca fue para mí Te odio maldita Te debías de morir Que Dios permita que tus ojos brujos Se llenen de arena y de agua del mar Que encuentres al hombre que te vuelva loca Y que nunca, nunca te quiera besar Que lo que tú toques se convierta en piedra Que no crezca nada donde pises tú Que te vuelvas fea y requete fea Y se cumpla entera esta maldición Te di una cita No me quisiste besar Que tarde aquella Nunca la podré olvidar Tu pensamiento Nunca fue para mí Te odio maldita Te debías de morir Que Dios permita que tus ojos brujos Se llenen de arena y de agua del mar Que encuentres al hombre que te vuelva loca Y que nunca, nunca te quiera besar Que lo que tú toques se convierta en piedra Que no crezca nada donde pises tú Que te vuelvas fea y requete fea Y se cumpla entera esta maldición Te di una cita No me quisiste besar Como gitano Te maldigo sin piedad Después que yo tanto luché por su amor Que mi vida su amor consagré Me deja por otro Ya ven que solito quedé Pero yo les aseguro que Si no fuera ella Si no fuera ella La cogería, la mataría Y a nadie daba cuenta después Si no fuera ella Si no fuera ella Si no fuera ella La cogería, la mataría Y a nadie daba cuenta después Sé que me traiciona Sé que me traiciona Sé que no me quiere Mi alma no perdona Y rencor le tiene Pero yo no puedo Darle el merecido Porque la quiero tanto Y si la castigo me duele a mí Porque la quiero tanto Y si la castigo me duele a mí Si no fuera ella Si no fuera ella Que si no fuera ella La cogería, la mataría Y a nadie daba cuenta después Si no fuera ella Si no fuera ella Si no fuera ella La cogería, la mataría Y a nadie daba cuenta después Si no fuera ella Si no fuera ella Si no fuera ella Si no fuera ella La cogería, la mataría Y a nadie daba cuenta después Si no fuera ella Si no fuera ella Si no fuera ella La cogería, la mataría Y a nadie daba cuenta después Cuando yo lo supe Que me traicionaba Me fui a ver un brujo A ver qué me daba Y me dio una hierba Dice que para amarrarla Pero ni con las hierbas Ni con los brujos Se me aguantó Pero ni con las hierbas Ni con los brujos Se me aguantó Si no fuera ella Si no fuera ella Que si no fuera ella La cogería, la mataría Y a nadie daba cuenta después Si no fuera ella Si no fuera ella Si no fuera ella La cogería, la mataría Y a nadie daba cuenta después No sé por qué te vas Si yo no te he hecho nada Si yo no te he hecho nada Que pueda herir tus sentimientos Si todo el mal que yo he hecho Es quererte un poquito más cada día Un poquititico más cada día Un poquito más Un poquito más No sé por qué te vas Yo creí en la sinceridad Y yo que hasta hoy creía Que a mí solito tú querías Que todo tu anhelo Era el quererme un poquito más cada día Un poquititico más cada día Yo creí en la sinceridad Yo creí en la sinceridad De tu cariño De tus palabras Y de tus besos Muy bien que me lo dijo Mi mamá Y mi papá Toda mi familia Ahora tú te vas Y es bueno que a mí me pase Por no escuchar sanos consejos Parece que no es carmiento Y aún te quiero Un poquito más cada día Un poquititico más cada día Un poquito más Ahora tú te vas Y es bueno que a mí me pase Por no escuchar sanos consejos Parece que no es carmiento Y aún te quiero Un poquito más cada día Un poquititico más cada día Un poquito más Vuelve Vuelve Que todo el daño que le has hecho a mi amor propio Está olvidado Vuelve No dejaré que por orgullo Te mantenga de mi lejos Y viva desgraciado Oye Si desconfías Porque piensas que algún día Te sacaré el pasado Porque entonces Porque entonces yo te amo No me ves como te amo Que de ti perdono todo Tú robaste por el lobo Yo también tengo un pasado El que nunca yo he olvidado Vuelve Y escribiremos Y escribiremos nuevamente Nuestra historia Haremos gloria de este infierno Que nos quema Lentamente Viva Vuelve Vuelve Y escribiremos nuevamente Nuestra historia Haremos gloria de este infierno Que nos quema Lentamente Viva Vuelve Oye Si desconfías Es porque piensas que algún día Te sacaré el pasado Porque entonces yo te llamo No me ves como te amo Que de ti perdono todo Tú robaste por el lobo Yo también tengo un pasado El que nunca yo he olvidado Vuelve Vuelve Y escribiremos nuevamente Nuestra historia Vuelve Vuelve Y escribiremos nuevamente Nuestra historia Haremos gloria Haremos gloria de este infierno Que nos quema Lentamente Vida Vuelve Vida Vuelve Vida Vuelve Vida Vuelve 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 Con tu pañuelo blanco secada Vuelve 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 No hubo un amor tan profundo Como el que te tengo Es cosa del otro mundo Sortilegio, magia negra Bruja, bruja Dime qué cosa tú me diste a tomar No es natural que yo te pueda adorar Intensamente, tan ciegamente Es brujería, no es nada más Dime, bruja ¿A dónde fuiste tu brebaje a buscar? Quiero saber para embrujarte también Y que me quieras intensamente Aunque embrujados vivamos los dos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dime, bruja ¿A dónde fuiste tu brebaje a buscar? Quiero saber para embrujarte también Y que me quieras intensamente Aunque embrujados vivamos los dos Me dicen que te casas Esta noche Esta noche Te deseo felicitar Pero antes De que al fin Llegue la noche Te he venido a rogar Cuando bese mi rival Tu linda boca Tan fresca y primorosa Por favor piensa en mí Cuando acaricie tu cuerpo color rosa No te olvides No te olvides preciosa No te olvides de mí Cuando en éxtasis de amor Cierres los ojos Habrá sido de otro Y habrá sido de mí Porque esa noche Tengo el presentimiento De que mi pensamiento Dormirá junto a ti ¡Suscríbete al canal! Cuando en éxtasis de amor cierres los ojos habrá sido de otro y habrá sido de mí porque esa noche tengo el presentimiento de que mi pensamiento dormirá junto a ti Tan gentil y tan hermosa, arrogante en tu mirar te pareces a una diosa, a una diosa en el altar tus ojos, tu boca, tu pelo y ese modo de andar Yo solo sé que estoy enamorado, locamente enamorado Hoy yo vivo loco, loco enamorado quiero estar por siempre, por siempre a tu lado Ay, qué amor, esto es amor Nadie lo discute, no señor, nadie lo discute, no señor Hoy sé que en el mundo todo me ha cambiado que por fin la suerte, la suerte me ha llegado Ay, qué amor, qué sublime este amor Pedirle a Dios otra gloria, sería pedirle un imposible Porque no hay más gloria que estar enamorado locamente enamorado de ti Hoy sé que en el mundo todo me ha cambiado Hoy sé que en el mundo todo me ha cambiado Ay, qué amor, qué sublime este amor Ay, qué amor, qué sublime este amor Cuando estoy ausente de mi tierra La nostalgia es mi eterna compañera Y aún sabiendo que mi patria ya no es patria Sigo amándola y verla yo quisiera Olvidar, olvidar, no puedo a Puerto Rico Guardo aquí en mi corazón un rinconcito Se me escapa sin querer un ay bendito Y sin lágrimas llorando cuando rezo Pido a Dios que nos cuide esa islita Tierra bendita que es mi primer amor Ay, mi Borinquen, este cielo no es el mío Quiero irme porque aquí me mata el frío Quiero morir en mi tierra borinquena Sintiendo las palmeras susurrar Y al coquí cantar Y al coquí cantar Y al coquí cantar Pido a Dios que nos cuide esa islita Tierra bendita que es mi primer amor Tierra bendita que es mi primer amor Ay, mi Borinquen, este cielo no es el mío Quiero irme porque aquí me mata el frío Quiero morir en mi tierra borinquen Sintiendo las palmeras susurrar Y al coquí cantar Y al coquí cantar Y al coquí cantar Dime que sí, dime que no Dime que sí, dime que no Pero anda dime algo cuando pasas por mi lado Caminando, caminando Dime que sí, dime que no 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 Pero anda dime que no Pero anda dime algo cuando pasas por mi lado Caminando así Dime que sí, dime que no Yo no sé por qué Yo no sé por qué Yo me enamoré Tú no me haces caso Y yo me vuelvo loco por ti Dime que sí, dime que no Ay, dime que sí, dime que no Pero anda dime que no Pero anda dime algo cuando pasas por mi lado Caminando así Caminando así Caminando así Caminando así Melódico Adela Melódico Adela Me lo digo Adela Me lo digo Adela Doctor, mañana no me saca usted una muela Aunque me muera de dolor Doctor, mañana no me saca usted una muela Aunque me muera de dolor Porque dicen que anoche lo vieron En un tremendo vacilón Porque dicen que anoche lo vieron En un tremendo vacilón ¿Quién te lo dijo, nene? Me lo digo Adela Me lo digo Adela Me lo digo Adela Me lo digo Adela Doctor, mañana no me saca usted una muela Aunque me muera de dolor Aunque me muera de dolor Doctor, mañana no me saca usted una muela Aunque me muera de dolor Porque dicen que anoche lo vieron En un tremendo vacilón Porque dicen que anoche lo vieron Borracho En un tremendo vacilón ¿Quién te lo dijo, nene? Me lo digo Adela Me lo digo Adela Me lo digo Adela Si yo agarro Adela Si yo agarro Adela Por chismosa la voy a matar Estoy solo Irremediablemente solo Ahora sé que tú nunca llenarás Mi soledad Hoy te has ido Para siempre de mi vida Has abierto una herida Que jamás ha de cerrar A tu amor mi cariño Se aferra desesperadamente Y no sé por qué tus labios Pronunciaron el adiós Ahora mi vida estoy muy solo Tan irremediablemente solo Que no espero en la vida Más que llanto y dolor Más que llanto y dolor ¡Allá! ¡Fuérreo! ¡No! 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 Gracias por ver el video. A tu amor mi cariño se acerró desesperadamente y no sé por qué tus labios pronunciaron el adiós. Ahora en mi vida estoy muy solo, tan irremediablemente solo que no espero en la vida más que llanto y dolor. Tú no sabes lo que yo tengo para ti, tú no sabes que yo te espero para darte amor, amor, amor y más amor si tú me dieras amor, mi China, amor, mi cielo, amor y más amor. Que me importa la luz del cielo, que me importa el calor que el sol nos pueda dar solo importa que tú me quieras para darte amor, amor, amor y más amor yo a ti te diera amor, cariño, amor, amor y más amor. Si me vas a querer corazón, quiéreme ahora, si me vas a besar, por favor, bésame ahora. Yo necesito tu calor para adorarte más y más y para darte amor, amor, amor y más amor si tú me dieras mi reina, mi negra, mi reina, mi negra, amor y más amor. Yo necesito tu calor para adorarte más y más Y para darte amor, amor, amor y más Amor, si tú me dieras mi chila, mi cielo, yo a ti te diera amor Amor, amor y más amor, si tú me dieras tu chunga, mi prieta Amor, amor, amor y más amor, cariño santo, mi negra, mi reina Amor